Bueno, Gabón, es que eres el aspecto de ayer, pero... ¡Sube! ¡Sube! ¿Fuérdese un día? ¡Vengo! ¡Tirad, tirad! ¡Español! ¡No es español! ¡Español! ¡Qué dirá, qué dirá! Esto se llama cuidar de ti mismo, deja de tener hijos, ¡hostia! Joep ¡Sué! ¿Cuál esotho con burlas!? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! oc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!